Estimados amigos del Arca de Noé, quiero llevarles una historia a todos ustedes de cómo son los potreros en Veracruz, pero concretamente en Nizantla, Veracruz, México. Quiero que vea usted estos colores tan hermosos por las lluvias que también han caído estos últimos días en el mes de mayo, que ya hace mucho tiempo para nosotros era muy atípico, pero hoy ha vuelto esa lluvia que reverdece los potreros en Nizantla, Veracruz, México. Quiero que usted vea esta imagen. ¿Qué le parece? Es muy bonito la verdad. Vamos a ir despacio por aquí, con mucha precaución y cuidado, porque el pasto está muy muy alto. Si usted tiene una opinión, un comentario, o le quiere dar un me gusta, o lo quiere compartir, hágalo. Solamente así, si lo hacemos de manera unida, el mundo se va a enterar de lo que tenemos en Nizantla, Veracruz, México. Estoy aquí en un rancho de un gran amigo, que algunos sí lo conocen, otros para nada que se han parado. Pero lo importante también de estos lugares es que tienen hasta uno o dos o tres arroyos, que significa que siempre hay agua para los animales. A ver si por aquí se puede escuchar. Aquí se escucha, y acá hay otra parte. Donde usted ve esas hojas, ahí viene el canal del río. Esta hoja que usted ve es malanga. Toda, toda la que usted ve de este mismo estilo es malanga. Esta hoja es un tubérculo, como un camotito, así como una yuca, que es muy sabrosa y muy rica, que se puede comer frita o en algunos otros guisados, pero además la puede usted comer en atole. Es muy bueno. Pero vea los campos, vea los potreros. Son muy, pero muy bonitos. La altura, la altura del pasto, usted lo puede verificar. Y aquí vamos, para mostrarles nada más, parte de los potreros en Nizantla, Veracruz, México. Este es un lugar muy bello, donde hay muchos conejos por la noche, por supuesto, normalmente salen. En el día se ven algunos. Porque es un lugar que se cuida. Es un lugar donde se protege a los animales. Yo sé que ustedes me pueden decir que este lugar es de película. También lo que son las cercas de estos lugares están cubiertas, normalmente las cercas de bambú, que es otro árbol muy bonito de esta región y del mundo. Ahí va otro arroyo. Ahí va. Y ahí está la malanga. No cabe duda que el agua es vida. Y la malanga sabe, mire, toda aquella parte. Y la malanga sabe dónde. Dónde puede ponerse para que ahí nazca todo ese tubérculo que nosotros conocemos como malanga. Hay algo que nosotros llamamos como mafafas, que son para tomar agua, también las utiliza la gente, que es parecida a la malanga, por supuesto. Pero bueno, aquí está esta parte de estos ranchos maravillosos que son de nuestro estado de Veracruz. Yo soy Noé Rocha, esto es para el Arca de Noé. ¿Qué les parece? Seguimos navegando.